Hoy les traigo una oración a la Santa Muerte, en este caso es una oración para que le pidamos algún favor ya que hay diferentes oraciones, algunas para pedir otras cosas o también dependiendo del color de la Santa Muerte, si el vídeo tiene mucho apoyo les traeré las otras oraciones, así que sin más que decir comencemos con la oración para pedir nuestro favor. Oh niña blanca, escucha mis plegarias, vengo a ti con humildad te pido de todo corazón, me haga un gran favor, pedir con devoción el favor a conceder. Te ruego humildemente que me ayudes a solucionar esta petición que te hago, es para mi bienestar y no permitas que las cosas salgan mal. Invoco y conjuro la Santa Muerte, usa tu poder para poderlo lograr, límpiame el camino de toda energía negativa, de la envidia, la codicia que tienen otras personas hacia mi, no me dejes solo, concédame su bondad. Estoy arrepentido de los pecados cometidos, ayúdame para que Dios me perdone, yo creo en ti mi reina, gran señora escucha mis suplicas, tenga siempre presente mis ruegos. Santa Muerte bendita, bríndame tranquilidad, concédeme tus bendiciones, te pido que, pedir el favor nuevamente, dame paz y tranquilidad, calma mi alma que está sedienta de tu gloria. Amén. Bueno, esto fue la oración, estaré trayendo vídeos cortos pero interesantes, igualmente ya después regresarán vídeos un poco más largos, si les gustó denle a like y suscribanse. Gracias.